Por eso nosotros, como ayuntamiento, como pensamos que los bancos sobre todo entienden el factor dinero, su ética fundamental pasa por la economía, pensamos que es importante introducir elementos económicos para motivar que las entidades bancarias den un trato humano, razonable y adecuado a las personas mayores. Vamos a estudiar cómo podemos, por decirlo así, premiar a aquellas entidades que hacen las tareas adecuadamente y de alguna forma no favorecer en absoluto a aquellas entidades que anteponen sobre todo sus beneficios o al despedir a personas a, digamos, un trato humano. Queremos recordar que los bancos en estos momentos son un servicio público. No se puede cobrar una pensión si no es a través del banco, no se puede pagar un recibo y todos estos elementos son, a veces, no se pueden realizar si no es a través de una, la mayoría de las veces, si no es a través de una aplicación o de un cajero automático. Y eso para mucha gente es un problema. Yo estoy convencido que sí, yo estoy convencido de que si conseguimos arbitrar un paso, evidentemente lo queremos hacer legalmente, no lo vamos a hacer de otra manera, si conseguimos arbitrar un paso en ese sentido que ayude, muchísimos ayuntamientos se van a adherir concretamente a esta posición porque yo creo que es de justicia. En este momento hay millones y millones de personas en toda España que tienen este problema y hay que buscar una solución.